...porque 500 iniciativas serán elegidas para conformar el ranking de los mejores proyectos ambientales de América Latina. El proceso de participación es gratuito a través de la página web www.premioslatinoamericaverde.com y también con el slash inscripciones es muy importante. Nelly Aguiar estuvo en esta rueda de prensa y nos entrega todos los detalles en nuestro segmento eco. Premios Latinoamérica Verde es una vitrina de exposición internacional y un generador de alianzas económicas y sociales. Esta iniciativa es liderada por la empresa ambiental Zambito. La organización busca seguir generando casos de éxito en su quinta edición, ya que de acuerdo a los resultados de años anteriores, el 85% de los participantes consiguieron conexiones positivas como financiamientos y alianzas, que permitieron la expansión de sus proyectos. El Premio Latinoamérica Verde es un evento que se lleva a cabo gracias al municipio de Guayaquil y busca que todos los años se puedan inscribir proyectos de forma gratuita, no tiene ningún costo inscribir proyectos a lo largo de toda Latinoamérica, proyectos que tengan alguna de las consideraciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los 10 principales objetivos de Naciones Unidas, en los cuales una vez que inscriben sus proyectos de forma gratuita, insisto, pueden ser parte de esta comunidad verde. El proceso de participación de proyectos es a través de la web hasta el 16 de abril. Se inscriben por medio de nuestra página web, que es premioslatinoamericaverde.com, y básicamente siguen el formato de inscripción y registro, el cual es muy sencillo. Es importante mencionar que las inscripciones de los proyectos se abrieron el 12 de febrero y terminan en abril. En el mes de mayo se elegirán ya los 500 mejores casos. Hay un jurado internacional conformado por instituciones como las Naciones Unidas, la CAF, el BID y otras instituciones de renombre, y la idea es de que todos los que tengan un proyecto en cualquier parte de Latinoamérica que quieran registrarse, lo hagan y participen ya. El equipo de premios Latinoamérica Verde visitará 14 países latinoamericanos, donde realizará entrevistas de medios y reuniones de convocatoria a participantes. Gracias por ver el video.